Damos un repaso en titulares a las noticias destacadas del día de hoy, 27 de octubre. La Asociación Amigos del Caballo organiza la primera exhibición de doma vaquera y clásica para este fin de semana en el centro ecuestre. Se trata de la primera cita de estas características en la que se reunirán los principales jinetes nacionales. El gobierno local defiende un uso turístico y cultural de la Isla de las Palomas que sea compatible con la permanencia en el lugar del CETI. El asunto vuelve a la actualidad tras las declaraciones del diputado Salvador de la Encina sobre este asunto. La Coordinadora para la Prevención de la Drogadicción Agosto ha firmado hoy su convenio de colaboración con el Ayuntamiento. Después de casi 20 años de existencia, el colectivo sigue trabajando en la educación y el apoyo a las personas que comienzan a desintoxicarse. Aquí ponemos el punto y final a estos servicios informativos de hoy. Volveremos a estar con todos ustedes. Mañana a las 9 y media de la noche también pueden seguir informados en nuestra página web www.rtvtarifa.com Nada más, gracias por su atención y que pasen una buena noche. Adiós.